bueno qué tal amigos de pollito jason bienvenidos a mi canal y verdad gracias gracias por esos comentarios por eso me gusta y bueno parceros como lo prometí bueno lo prometido es deuda yo dije que iba a mostrar algunos comentarios y lo voy a hacer sí señores lo voy a hacer tenemos tenemos cuatro tenemos cinco comentarios y señores de connect dice pollito jason espero me saludes en tu próximo vídeo claro que sí parcero muchísimas gracias gracias por ese comentario gracias por estar en mi canal discúlpame por lo de la vez pasada que tuvimos un inconveniente con los jugadores en la descripción bueno ahí los los arregle pero para eso están ustedes muchachos para que me apoyen y me colaboren con eso cuando me equivoque cuando haga algo que no les guste la verdad este canal es de ustedes muchachos ustedes son los que me dicen que quieren que necesitan si les ha gustado o no les ha gustado si hablo muy rápido si hablo muy lento si hablo gangoso bueno no me tiras muchachos pero verdad parcero con el mucho come muchísimas gracias por tu comentario y bueno vamos a ver vamos a ver otro comentario otra otro comentario de comet dice si ya los hice gracias hermano buenos vídeos muchísimas gracias parcero de verdad me alegra saber que a mis suscriptores y a las personas que están viendo este vídeo en este momento les guste estos vídeos de verdad me alegra muchísimo de todo corazón me enorgullece tenerlos a todos ustedes muchachos y gracias parcero muchas gracias por tu comentario comet bueno vámonos con tomás armiento dice necesitan lealtad no parcero las marquesinas de por sí la mayoría no necesita lealtad yo siempre las hago sin lealtad o sea la idea es que no tenga lealtad más las marquesinas porque si tiene lealtad es una miércoles en serio esa lealtad es una mamera pero bueno no 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 parcero no tiene lealtad o sea no se necesita lealtad en marquesinas así que solamente es comprar los jugadores ubicarlos y no es nada más muchísimas gracias tomás armiento gracias por ese comentario y qué chévere parcero que estés en mi canal de pollito jason vámonos con luis cernuda dice pollito mándame un saludo en un vídeo porfa claro que sí luis muchas gracias un saludo para ti a toda tu familia a tus amigos gracias parcero gracias por ese comentario y bueno vamos a trabajar muy juiciosos en marquesinas y algunos vídeos que voy a subir sobre fifa 10 19 y gracias parcero gracias luis muchas gracias por tu comentario y de verdad te deseo lo mejor en fifa 19 que te salgan mejor dicho los super jugadores y gracias parcero muchas gracias saludos bueno les cuento que voy a reclamar mi recompensa así señores voy a reclamar mi recompensa me van a dar 27 mil 500 monedas o tenemos la opción 2 de un mega pack opción 3 nos van a dar 2 no es que no me gusta la opción 3 es la es la peor muchachos porque son jugadores intransferibles pero pues los podemos utilizar para hacer algunas marquesinas o algo pero no la verdad necesito en monedas y este mega pack es suerte eso ya lo sabemos porque puede que me salga algo bueno puede que me salga algo malo no lo sabemos entonces vámonos con mis 27 mil monedas sí vamos sí porque necesito monedas necesito monedas sí señores bueno división de de rivales completado la verdad no jugué muchos partidos muchachos estaba muy ocupado si no hubiera jugado era reclamado casi 50 mil monedas pero bueno no importa bueno parceros ahora sí vámonos vámonos con el desafío sí señores vámonos con el desafío vamos con el desafío de avanzado bueno de avanzado no vámonos con vámonos con partidos de primera línea sí señores ya tenemos en nuestro canal estos dos desafíos parceros recuerden que para hacer todo este desafío se necesitan aproximadamente unas 20 mil monedas y señores para hacer mónaco mónaco versus parís para hacer mónaco versus parís solamente necesitas cinco mil ochocientas monedas muy barato muchachos está muy barato 5 mil ochocientas monedas está muy económico tenemos 2 4 6 objetivos pack de jugar nos van a dar un pack de jugadores de oro prime pequeño tenemos el día restante eso ya depende el día que tú hagas esta marquesina bueno este desafío recuerden que los precios pueden variar bastante muchachos en el mercado puede que salgan más baratos salgan más económicos yo la verdad los conseguí lo más barato posible para que tú no te compliques la vida y no gastes tantas monedas porque esa la idea en nuestro canal de pochito jason y bueno parceros vamos a mostrar los nombres sí señores recuerden que la descripción del vídeo te voy a dejar los nombres raúl de tomás gómez y fue comprado por cuatrocientas sencillitas monedas vámonos con un español rodrigo hernández casante bueno ese español este combinado con colombiano es como chistoso jajaja bueno vámonos con otro español este pablo fornals maya y fue comprado por fue comprado por 700 monedas la verdad están muy baratos muchachos gonzalo melero y fue comprado por cuatrocientas monedas monedas vámonos con un jugador de francia josh joshua guillabogui y fue comprado por setecientas cincuenta monedas vámonos con otro de francés chipstopper julian y fue comprado por seiscientas cincuenta monedas un dfc alexander de dicu y fue comprado por setecientas moneditas vámonos con este dfd ochocientas cincuenta monedas de francia y otro francés y señores nuestro portero ludovic bucelli y fue comprado por ochocientas monedas ya tenemos nuestros objetivos completados tenemos la química valoración ya tenemos todo muchachos vamos a mirar esta plantilla ya vamos a ver hola nos vaya bien muchachos hola vamos a ver vamos a ver bueno parceros recuerden suscribirse a mi canal de pollito jason ya saben de él en la campanita en youtube muchachos para que puedan para que puedan recibir más notificaciones de todos los vídeos que seguiré subiendo sobre fifa 19 bueno pack de jugadores de oro prime pequeño nos van a dar incluye seis jugadores de oro con tres especiales vamos a ver qué tan especiales son muchachos ya le dije ya prime este botón vamos a ver ojalá hola vamos parceros mucha energía mucha energía mucho poco vamos 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 positivos no tan positivos fuimos 79 de españa yo ni bueno pensé que me iba a salir algo más especial pero no no salieron tan especiales nada que pack tan aburrido definitivamente este pack está muy fastidioso jajaja muy malo en serio vea esa vaina no eso no me sirve ni para ni para limpiarme los mocos yo creo y bueno parceros de verdad muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado espero que les haya funcionado les haya servido recuerden apoyarme con un me gusta compartan los muchachos y les funcionó si les sirvió y bueno parceros recuerden me pueden seguir en mis redes sociales a partir del próximo mes si señores bueno a partir del próximo mes vamos a subir más vídeos de instagram vamos a subir más contenido en facebook voy a subir cosas más diarias de lo que yo hago acá en mi casa bueno lo que de lo que yo hago diariamente para que ustedes estén enterados de cómo es mi vida de pollito jason jajaja así que parceros de verdad muchísimas gracias por haber visto este vídeo de todo corazón les agradezco muchachos por esos comentarios por esos me gusta de verdad muy contento 1300 almas en nuestro canal y qué chévere parceros de verdad muy contento muy feliz y bueno recuerden que en nuestro canal de pollito jason no se trabaja pero se goza chao parceros cuídense mucho y les deseo muchísima suerte con esos sobres chao chau